Los tribunales de Golfito dieron a conocer el nuevo servicio de defensa pública en materia laboral que se brinda en ese cantón. El servicio se da de forma gratuita y a diario dentro del horario de oficina para personas cuyo ingreso bruto mensual último o actual no exceda el límite establecido en el artículo 454 del Código de Trabajo, el cual actualmente se encuentra en 806 mil 800 colones mensuales, con excepción de los casos por cualquier tipo de discriminación, trabajadores adolescentes y mujeres en estado de embarazo o periodo de lactancia. Se brinda asesoría y representación legal en los siguientes procesos judiciales, ordinarios de mayor o menor cuantía sobre conflictos jurídicos individuales de empleo público o privado. Aquí estamos hablando de reclamo de prestaciones, aguinaldo, vacaciones, auxilio de cesantía, preavisos. También distribución de prestaciones de personas trabajadoras fallecidas, riesgos de trabajo, pensiones del régimen no contributivo y también del contributivo, procesos ordinarios o especiales de protección especiales, tutela de debido proceso, discriminación, en este caso despidos de trabajadoras en estado de embarazo o lactancia, despido de trabajadores adolescentes, acciones discriminatorias en el empleo, despidos por discriminación, violación de fueros de protección sindicales, violación del debido proceso en el empleo público. También la defensa de las personas acusadas en un proceso de infracción a la ley laboral, quienes deberán cubrir el costo de la asistencia legal gratuita si no se reúne con el requisito económico fijado en el artículo 454 del Código de Trabajo.